Bienvenidos a otro capítulo más, no es el último, otro capítulo más, bueno, quién sabe Otro capítulo más de Minecraft Hardcourt Estoy Estoy, estoy buscando diamante todavía Sé que vamos un poco a prisa, pero no tanto Si, si la verdad, si me quiero ir bien equipado A lo que es el Nether, por lo menos full de, y no vamos a hacer streaming Ya me cansé de no encontrar nada por aquí Nada, o sea, vean esto, es nada Entonces, estoy cansado, estoy cansado ¿Para allá abajo sí? ¿Para eso? Bueno, al parecer Bueno, nos vamos haciendo streaming Ya estuvo bueno Ahora para allá, a buscar, a seguir buscando nuestro Nuestro diamante, gente, así es esto Así es esto, pensé que se iba a echar a la lava ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Luis? No lo sé, no lo sé Buscando diamante Bueno, nos llevamos esto y leveleamos un poquito, ¿no? Porque, sí, bueno, nos encantamos en el Nether también Puede ser full protección Vamos a ver ¿Qué nos depara el destino? Vamos a ponernos esto acá Cuidado, eh Ah, un mini slime Mini, mini, mini Pero súper mini slime Diamante ¿Dónde está el slime? Bien, dice Ve a dónde está el slime Y encontrarás diamante Más diamante Uno Dos Tres Cuatro nomás Cuatro nomás ¿No hay uno más aquí abajo? No Cuatro diamantes Jeje Estuvo bien, eh Estuvo bien Eh, acá nada Por acá No ¿Sabes qué? Solo voy a explorar capas bajas Capas bajas Así ya La otra Es que Es que Es que si da curiosidad, ¿no? Luego venirse para acá Y ver si hay alguna bajada En algún otro lugar Y luego vienes aquí Y te das cuenta que no hay bajada Y pierdes el tiempo Y dices Ay, qué tonto fui Qué tonto fui Pues así es el Minecraft Vamos por acá Por acá Tú, tú, tú Y ahora Por acá arriba A ver qué hay Es que lo que te digo Puede ser que haya Una mega bajada Allá del otro lado Y allá se acabe Es lo que Ah Pues es lo de las minas De Minecraft, ¿no? Mira Esmeralda Y se puede que ya Ojo A ver Vamos a ver Cómo me para el destino Aquí Por acá Y Poder 3 Eficiencia 3 Ya podemos hacer Un F4 Pudimos hacer Un F4 Va, pues de una vez ¿No? ¿Cuántos niveles requiere? ¿Cuántos niveles requieres? O el poder Oh my god Ah Pero no ocupamos buen arco La verdad, no Así que tú digas Uy, ocupas un super arco La verdad es que no Esto así Esto así Esto así, ¿no? Sale, ¿vale? Vamos Pues estuvo bien Tenemos eficiencia 4 En el pico de diamante Dime Dime ¿Qué sigues, carnal? Bueno Bueno A ver Súper rápido Escucho agua, ¿eh? Va Genial Mmm Bueno Pues Proseguimos Wow Mucho más rápido Voy Mira Mira esto ¿Cómo no? Pues así como nominamos ¿Cuánto va? 21 diamantes A ver, nos falta mucho, ¿eh? A ver Son 8 Más 7 15 Más 5 20 24 Con las botas Más espada 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 Es que si nos falta todavía un poquito Falta un poquitín Luego también agarrar la obsidiana Nos falta agarrar la obsidiana Vamos a traer uno No, no traemos nada de obsidiana Ah, no Pues se gastó en En la mesa Vamos a agarrar 10 Nada, pero con eficiencia 4 Riendome Mira Ja, 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 ja Mira otro Ja, 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 ja ¿Ves? Riendome Agarramos la obsidiana ahorita Y aquí Va a tener los 10 Con los que nos vamos a ir Pues nos agarramos los 20 Para andar haciendo Las, esas tomatorias ¿Cómo va? 10 Nah, 10 Los agarramos de volada, bro Vamos a poner agua acá Ya que se vaya Épale 11 Nah, pero aquí va a haber lava, ¿no? Se me va Vámonos Oh, sí Tenemos carbón Vámonos, 5 niveles Jeje Seguimos avanzando En busca de Del diamante Épale Esto es lo que no me gusta ¿Por qué siempre me pasa eso? Que me tengo que cruzar Con mis puentes Con mis túneles Nunca puedo ir A una misma dirección Épale Ay, güey Ja, 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 ja Qué susto me metió Es que en sí estoy tenso, ¿eh? O sea, estoy jugando Medio tenso todavía Bueno O sea, está en contra del diamante No nos faltan muchos Con una mena de 8 que encontremos La libramos Otro Silverfish ¿Qué pasó, chiquitín? Tranquilos Épale Tranquilos Todo derecho Todo derecho Todo derecho sin parar Vamos, vamos, vamos Ay, escucho la voz de izquierda Y me dan ganas de ir Nah Ya estuvimos, bro Todo esto ya estuvimos Bueno, pero Puede ser que el diamante Sí, no Aquí ya también Ya estuvimos Ah, ya estamos Ya se en cuarminas También Más silverfish ¿Por qué? Ahora hay muchos Bloques infestados, ¿eh? Con la nueva actualización No sé Eso no lo No me he dado cuenta Pero es en pizarra profunda ¿Vieron? Ay, tú, tú Graba Eso sí Metieron unos bancos Gigantescos De graba, ¿eh? Pero gigantescos De graba Real, no Fake Un link No, Junke, no Echa a mi Junke, bro Oh ¿Qué? Bah, no me digas eso Quiero ir derecho Aquí ya se puede No más hablo Va Dios mío Se puede, ¿no? Ahoritamos broncas Oye, ya se pasaron Con la graba En esta actualización Pero se pasaron En serio ¿Más? ¿En serio? Un montón de esmeralda Pero no diamante Con razón Va el niño Y me dice Lucha, ayúdame A minar diamante Ya lo entendí O sea, porque no se puede encontrar Ya vi por qué Quiere que le ayude A buscar diamante Bro, ni yo puedo Mira Ni yo puedo Buscar diamante Carnal Me lo acabo Después voy a tener que Buscar tres diamantes más Para volver a repararlo Chiquitín Una mena de ocho Bro Veintinueve Ya está para la full De Ahora sí me faltan Nomás tres más Para hacer Para reparar el pico Y tener un pico extra Así que sí se ocupa Una más Una más Una más Una beta más De diamante Que encontremos Y se hace Y nos vamos al nether Pero sí Yo creo que este episodio Ya nos vamos al nether No 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 quiero tener Tan mala suerte Que no encontremos Diamante En diez minutos Ya va el oro Ya va para dos stacks Carbon Vamos a carbonear Un poco Sí Ya se está acabando Las antorchas Y ocupamos Carbon Mira nomás Cuántas de ahorita Mira nomás Cuántas de ahorita Eso voy Eso voy ¿Qué te cuesta Hacer así Minecraft Listo Nos vamos a ir al nether Hacemos una base ahí Ahí leveleo Y ahí vamos encantando A ver si me encuentro Una cueva Para poder hacer Nada más El portal Y fuga Va Ahora sí carnal ¿Qué Minecraft ¿Qué te costaba hacer así? ¿Qué te costaba hacer así? Y terminar nuestra relación Tóxica que tenemos Dios mío 39 Eficiencia 4 Era la clave Nomás quiero Como una cueva O algo No verdad No me la vas a dar ¡Ay! ¡Oh! Porquería Sacó Pedote ¡Epa! Pero Dios mío ¿Qué es esto? 41 diamantes ¡Ay Dios! ¡Qué pedote me sacó ese Silverfish Estoy muy concentrado Y me sale eso De repente Oye no Me vas a matar Un día Esta relación Tóxica Con el Minecraft ¿Qué les digo? Tenemos una relación Muy tóxica A ver bro Alto horno Ahí Cocíname todo el oro De una vez Bro Échale ganas Estos hornitos Tú cocíname Estos tres de hierro Tú cocíname Esto de oro ¿Qué más hay que cocinar? Es todo ¿No? Tenemos hierro Junque Esto y lo otro Ahora Quiero hacer Quiero hacer lugar aquí Eso lo tengo acá Para tirar Cosas que no ocupemos Bloques duros Ok Esto sí Bloques duros Pan Patatas Papas Esto lo voy a llevar Un está cocinado No ocupamos más Yo creo El otro stack Aunque de panes Andamos bien Y un stack de papas Andamos bien Este lo tiramos Eh Protección uno Está muy bien Vamos a hacernos Una mesa de crafteo Aquí Y vamos a hacernos La armadura full Nos quitamos esto Muchísimas gracias Hierrito Te amo I love you So much Pero pues tengo que ir Muy preparado A medir Uno así Uno así Así Y así Ahora Espaducas A ver aquí Una Dos Por lo menos voy a llevar Un filo dos Mmm Vamos a poner La mesa Esta Ahora vamos a ver Y romper la protección Uno De una vez De una vez Protección uno No Filo uno No 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 Y No Libros que hay Filo uno ¿Y tú? Filo uno Nivel tres Quedan seis Mmm No No Calle de pluma Uno Sí Esto me lo llevo Protección uno Lo llevo Irrompibilidad Respiración uno Y Filo uno Ah y el libro Filo uno también Sigue dándome filo uno en el libro Vamos a agarrarlo ¿No? Filo uno aquí también nos va a dar Voy a niveles Bueno Eso ya lo hacemos Acá en el En el nether Eh Protección uno Ah genial Esto sí está Mmm Estaría bien regresar A levelear Ah no Puedo agarrar un nivel ¿No? Y ahí Protección uno Protección uno Voy full prote uno Que no está nada mal Nomás los libros Protección dos Puedo meterle Ah las botas Las botas no tienen protección dos Eh Mis libros Irrompibilidad Eh Ese estaría bien Ponérselo al pico La verdad A ver si ya me lo da Mmm Mmm No Requiero cinco niveles Tengo dos Obviamente que Que ahorita lo saco Del nether Eh Aquí le pongo madera Por si ya no quiere Cocinar Las papatas Las patatas Siguen cocinándose Muy bien Ahora Tenemos doce Vamos a hacer Uno, dos Tres, cuatro Tata 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 Vamos a hacer el Este Genial Mmm Ponemos esto aquí Y esto Ahora Ahora la espada Castigo Daños Filo uno Al tres Para hacer un Filo dos Tengo filo uno Está bien Prendemos esto Eh Ya agarramos La mesa De crafteo Comida Comida casi lista Casi No Aquí ya está esto No le vamos Toma Le vamos Esto lo metemos Al alto horno Ahora Esto Así Vamos a dividir Las papas Acá Cuida Ahora papas Acá Así El Bueno Esto lo podemos Hacer en el nether Hay que hacerme Otro pico O lo reparamos Con diamante Cualquiera De las dos Pero creo que Tunde más Con otro pico Esto así Ya vas a dar El La irrompibilidad ¿No? Ok Si Espa Filo uno Vamos a hacer Filo dos Y en el libro Poder Empalamiento Poder Poder para el arco Pero va Ahorita Junque Filo uno Filo uno Filo dos Estaría bien Hacernos la Filo Filo tres Ocuparía hacer otra Espada Que diamante Tengo Si Ahora A este Le presentemos El libro Filo uno Filo dos Filo dos Y filo dos Filo dos Filo tres Copo tres De experiencia Uno No No la hicimos Pero bueno Nada más que estén Todas las papas ¿No? Así Va Nos vamos Nos vamos Nos vamos Dios Mío Ahí voy No sé No sé cuánto No sé cuánto Yo me despido De este capítulo Nos vemos en el siguiente Muchísimas gracias Mañana tendrán el próximo capítulo De esta serie Y verán Y verán que va pasando Conmigo Y Con Todo el 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 minecraft Porque Esto está Esto se está poniendo sabroso Esto se está poniendo Sabroso No hay nada para levelear No Quería llevármelos a levelear Pero no Viene agarrando todo Vámonos En el nether En el nether Puede Que se arme No sé Con las papas Sí Con las papas Con las papas Ya tendríamos Todo ¿No? Los tres niveles Para hacer mi filo Tres Es que tengo que entrar Ya Muy bien preparado Al nether Se acabó Bueno gente Bye bye